Es realmente bonito Que bonito es ese lugar Vamos a hacer un soldado gear muerto Le quitamos su arma Acaparador Otro soldado gear Si no me equivoco igual aquí había como Como un easter egg pero es hasta que se rompen esas ventanas Me acuerdo Ay gente me acuerdo de esta, exactamente esta imagen Me hace acordarme de cuando se filtró este juego Osea Gears of War Ultimate Edition Osea la versión remasterizada Esta imagen fue la primerita que se filtró Exactamente esta, así se veía Marcus y los árboles Me acuerdo porque como ya lo he dicho Mi gear favorito es este, el 1 Ehh Y pues yo super encantado y emocionado cuando Cuando me enteré Y va a salir esta versión remasterizada Abre esta puerta Abre esta puerta Ya sabes lo que significa eso Si, se lo que significa Cúbranse Muy bien, vamos a esperarlos Te, 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 te Ok, no me ha aparecido Agujero de la emergencia Yo no se porque los diseños son muy similares a los Grumps Hasta parece que traen la mochila de atrás Nada más Vamos a usar el sniper ya que lo tengo Vamos a usar el sniper ya que lo tengo Vamos a usar el sniper ya que lo tengo Vamos a hablar una cabecita Adios Uff, que bonito suena aqui eh, Gears Dios mío Ok, espero conseguir Muy bien, vamos a... Si me dio Uf, uf, uf A ver si no lo mata, Dom, antes de que le tire otro martillo Adiós Vamos a robar los Boom Shots, ya que me gusta mucho Además el martillo lo desactivan a cada rato, así que conviene más el Boom Shot, yo digo Ah bueno, como les decía, de la curiosidad igual que aquí, es que ahí... Creo que todos los cuadros que aparecen en el juego, o sea de personajes y así, todos están acá arriba Hay afiliados, acomodados Afilados, más bien, no afiliados Ese de ahí, creo que es Adam Fenix Muy bien, continuamos Lo repito gente, como me encanta y... Este juego como se ve, o sea la versión remasterizada como la dejaron, muy bonita Y... Me sorprende que Gears 4... Bird Estamos perdidos Hay enemigos por todas partes, salgamos de aquí Recibido, ten cuidado, nos vemos en la casa Este día no va a terminar nunca Si, al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida ¿Qué fue eso? Shhh, silencio Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque ves el pie desde aquí Pero ese pie está separado del cuerpo Igual que su cráneo Es muy fuerte esa imagen Muy bien, sigamos avanzando Esta parte como me daba miedo cuando era niño, gente Me acuerdo, empiezo a acordar Muy bien, muy bonito este juego Lo voy a decir bastante, como siempre Aunque veo algo raro, veo muchas cargas, muchas texturas cargándose en tiempo real Y es raro, no recuerdo que se vea Si, se ve un poquito feo Pero no hay ningún problema, gente Es Gears of War y... Se le perdona cualquier tipo de... De pecadillo que tenga por ahí Vamos a llevar el martillo Lo vamos a necesitar Pero no quiero tirar mi Boom Shot Mejor tiro el Lancer Ya que más adelante es muy probable que vuelva a encontrar un Lancer Un Boom Shot no siempre se encuentra My god, my god, my god, my god, my god Qué bonito, qué bonito juego, gente Qué bonito, qué bonito juego, gente Qué bonito, super historia Intenta esquivarla sin hacer ruido Un huracán Vamos a esperar a que se aleje un poco para avanzar Ya nos vio, mejor corremos Muy bien, muy bien Ay, yo como me morí de miedo con esa escena cuando era niño, yo tenía como 10 años, igual aquí obviamente. Wow, wow, wow. Ella lo tiene que abrir. Bien. Muy bien, tenemos que hacer que rompa las columnas para que pueda entrar el láser. Para que el satélite detecte el láser, más bien. Cómo me gusta esta canción. Este es soundtrack, esta música. Toma esto. Wow, wow. Estuvo cerca. Ya estaba quemadita. Wow, wow, wow. Oh por dios, soy un pedazo de gear ahí. Sí estoy tardando en matar a la gente, pero no quiero que sea tan rápido. O sea, creo que el berserker es de lo más hermoso que hay en Griford War y siempre me gusta disfrutar mis peleas con ellos. Se ve muy bonito este efecto del martillo Cayenne. No, 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 la mató, don. Lamento. Qué tal si no volvemos a repetirlo. Qué tal si no volvemos a repetirlo. Sí, me parece bien. Está muy genial, de verdad. Ojalá regrese para clear 5. Quién sabe. Una salida. Sí, a ver, me gusta quemad a propósito. Ay, 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 ay. Casi me mató. Porque se activan diálogos a veces si no haces las cosas más obvias, digamos, lógicas. No, nunca había fijado este gear. Creo que estaba intentando escapar y le comieron las patas. Pobrecito. Muy bien, ya. Ya tardé mucho en esta parte. No quiero que se aburran. Vamos a continuar. Yo normalmente soy de jugar rápido, gente, pero no sé por qué últimamente ahorita. De estar explorando un poco más, aunque me lo esté grabando. O sea, cuando yo juego solo, tardo muchísimo. O sea, me gusta explorar mucho. Pero cuando grabo las campañas que he subido, siempre trato de ir lo más rápido posible para que precisamente la gente no se vaya a aburrir, digamos, no se vaya a cansar, fastidiar. Acto 4. El largo camino a casa. Lo matadas. O sea, qué bonito es este juego. Tenemos aquí un pobre gear soldier que no pudo escapar. Quién sabe que lo habrá matado. No sé si tal vez estaba intentando alcanzar el arma. Yo creo que sí, gente, ¿verdad? Estaba intentando alcanzar el arma y... Pues no la alcanzó. Esperen, gente. Estaba... Rayos. Ahorita que lo veo... Eh... No, no. Es que pensé que era la armadura... Armadura comando de Gears of War 4 que trae Dom y Hoffman. Yo dije, desde aquí ya estaba en las estatuas. Pero es... Bueno, es parecida. ¿Ven? Aquí no hay nada. Ven, aquí no hay nada. EBA. No sé qué signifique. Vemos una Nasher. Vemos una Troika. Vamos a avanzar estratégicamente. Bien, se me van a lanzar... Infames. No me gusta decirle desgraciados. No sé por qué, gente. Se me hace un poco tonto. Prefiero decirle infames. De hecho, es prácticamente lo mismo. La... ¿Cómo decirlo? El significado viene siendo el mismo. Infame, desgraciado. Pero... Siento que desgraciado suena un poco tonto. No sé por qué. Bravodon, bravodon. ¡Ay! No se pegó, no se pegó, no se pegó. Te pudo haber matado. De repente te matan bastante rápido aquí. Aquí hay otra curiosidad. Que puedes abrir esta puerta aquí a la derecha. Y... Si no me equivoco hay un cartucho, nada más. No es gran cosa. Ok, no se abrió. Ahora sí. Adiós. Quieto. Se ve que el truco es venir por acá. Y de aquí ya no sé. Creo que van a acercar. Vamos a rebotarla para que les caiga. ¿Quién sigue? Bien, 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 bien. Vamos a usar esto. Esta Troika sin mira. Bueno, sin mira digital. Porque... Bueno, tampoco tiene mira metálica ahorita que lo veo. Esta no se sobrecalentaba, me parece. Vamos a acomodar la silla para pasar. Ahorita que salte. Bueno, mejor ahí. Adiós. Es raro. Sonó el... Sonó el típico sonido de... Zona despejada, pero no se... Apagó la música. La música sigue sonando. Como si siguiéramos en combate. Muy bonitas estas... Eh... Zonas de pelea, gente. El material del alba está desconectado. Esto igual es algo muy fuerte. Un pobre civil, ¿no? Parece un soldado. Debe ser un civil. Fue colgado... Ahí, sin brazos. Con los pies clavados. En ganchos, gente. De verdad, que feo, que feo, que feo, que feo. Muy bien, vamos a continuar peleando. ¡Ay! Casi me da. Él dirigía el ataque aquí, el parecer. El Teron, 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 Teron que dice. Hay muchas pronunciaciones... ¡Bom! Vamos a regar el jardín... ...con sangre. ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga no pormen. ¡Bum! ¡Venga no pormen. quiere un poco de esto maldito me hizo desperdiciarla y otra vez sonó la música despejado pero el soundtrack no se apaga esta raro gente, esta bugeado aquí, me acuerdo que en el original creo que ahí sí se puede entrar, aquí no sé por qué ¿que? ¿se apague el soundtrack? que se apague no se apaga gente, está bugeado aquí igual hay otra curiosidad o easter egg, como quieran decirles, es como una curiosidad llegas a esta puerta y la puedes abrir y escuchas ruidos ¿que podrá hacer gente? ¿que podrá hacer? es un Gratcher alimentándose le echa su gritote es un Gratcher alimentándose un Gratch perdón, Gratcher ¿que me pasa? un Gratch alimentándose alimentándose es como un easter egg o una curiosidad normalmente te ataca o te hace quedar bugeado ¿que dices? ya estoy empapado de porquería, ahora tengo microbio igual otra curiosidad viene siendo pues esta que es la más cómoda que muchos conocen supongo yo cuando recoges las granadas no saben el infarto que me dio cuando yo era niño de verdad, creo que fue lo que más me asustó toda la campaña o sea, en primera yo venía así asustado digo, no vente, es un monstruo de esos muertos regó con las granadas y hace esa animación, ese ruido y de verdad gente que yo creo que ese día sí sí me tuve que cambiar porque ven aquí da la cara a muchos edificios rotos muy bien, entonces soy muy emocionado por Gears of War 5 gente se ve muy bueno muy muy bueno ya que va a dar bastante información de la que nunca hemos sabido la que nunca se nos ha dado sobre el origen de Mira el origen de los Locus y varias cosas por el estilo gente yo ok esas sí eran granadas gente que luego el hoyo uff adiós adiós y otra vez, el soundtrack no se apaga gente, no sé que está raro esto bueno bueno gente, puedo haber otra cosilla por acá, es que ah, acá podemos encontrar un civil muerto me las llevaré lancer quien sabe que lo mató muy bien, vamos a avanzar continuamos le digo como me gusta ir por la ciudad toda destruida se ve, se ve bonito se ve interesante aquí, si no me equivoco igual hay como armas escondidas digamos no sé si era aquí gente, no me acuerdo le digo que ya tiene bastantito tiempo que que no este, que no jugaba lo del que aquí sí me acuerdo es que hay un cartucho escondido acá si si solo que ni siquiera lo necesito es como para cuando juegues en locura yo creo que ahí si te gastas más munición que bonito sobre este pasillo gente muy bonito ya había dicho ya había dicho, vaya, se 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 terminó se paró el soundtrack pero no aquí le damos un arquito explosivo entendido escondidito y de este lado teníamos unas granadas si no me equivoco a mi me encantan esos pequeñitos detalles gente que en la saga de Halo o Gears of War que te caían armas escondidas de esa forma siempre me ha encantado de cualquier juego en realidad pero más que nada de Halo y Gears of War muy hermosa las plantas, la hierba en los edificios se ve muy bonito el largo camino a casa cerca de casa muy bien, fuera uno fuera otro como salen borrando los pedacitos hasta el cielo adios de un segundo a otro de un segundo a otro de un segundo a otro los granaderos con escopete te matan son muy peligrosos aunque estés jugando en dificultad de un segundo a otro normal creo que mi gato tiró algo si escucharon así como un ruido mi gato creo que tiró una cosa este aquí hay un easter egg gente que subió un video respecto a esto es que easter egg viene siendo algo escondido algo curioso digamos que está escondido en el juego esa es la definición de easter egg no tiene que ser algo que tengas que activar o hacer unos pasos para que desbloquees alguna cosa simplemente es algo escondido y aquí yo me acuerdo cuando era niño lo vi voy a subirle el brillo porque me acuerdo que no se ve nada está muy oscuro aquí un día explorando me puse a ver acá y dije ok veo algo ahí unos que son ustedes que creen que sea gente entonces dije será que se puede entrar porque esta puerta es muy diferente a las a las que normalmente se abren y dije será que se puede abrir y oh sorpresa si se puede entonces en el remasterizado en esta versión en el Ultimate Edition está como que está igual este mini istre que esta referencia de este vato que se murió con con su caja de pollos con una caja una caja en la cabeza y al parecer se dio un martillazo no tengo idea pero esta yo había dicho en su momento que murió murió por comer demasiado ya que al parecer se acabó esa primero luego se comió la pizza y no pudo acabarse esa y se murió sobre dosis de alimentación no sé cómo se llama gente así que no importa bueno y este es un easter gente porque como pueden ver si lograron escuchar cuando lo ves cuando lo miras se activa un pequeño una pequeña musiquita como de de asombro de algo impactante que estás viendo y como pueden ver realmente es algo muy feo gente es una persona colgada de los pies partida a la mitad y su torso no se ve no se ve bien pero su torso está ahí en el inodoro gente ahí metido ahí está todo hecho porquería y es algo muy eso es lo que me encantaba de este gears era es diferente este gears este gears es diferente a todos los demás que han salido voy a volver el brillo a a este a lo normal este gears es muy diferente a todos los gears que se han hecho ojalá la saga hubiera seguido un poco más este tipo de de camino más serio más este violento no que se ha vuelto un poco más como payaso digamos ya con gears con gears 4 es muy muy de que quería no sé si me mató la torreta o si me caí me caí es en serio oh por dios bueno gente para que no vean todo de nuevo yo creo que aquí lo voy a dejar esta ocasión les ofrezco una disculpa si me he estado tardando mucho ya que creo que avance muy poco en estos capítulos que grabé este muchas gracias a la gente que sigue aquí en el canal a la que ve los videos a lo que me apoya a la que todas esas cosas gente no me gusta realmente ser así de ponerme a hablar de de agradecimientos o sea no es que me moleste sino que se me hace un poco cursi no sé por qué bueno bueno ya olviden todo gracias yo soy axios muchas gracias por ver el video like dislike todas esas cosas adiós adiós gracias gracias